De acuerdo a un informe entregado por el Observatorio de Gasto Fiscal en Chile, las comunas de la región metropolitana tienen diferencias de hasta 8 veces en sus presupuestos municipales. Vitacura, por ejemplo, lidera el presupuesto por habitante al año con más de un millón de pesos, un millón cien mil pesos para ser exactos. Para profundizar en el tema nos acompaña el alcalde de Puente Alto y también presidente de la Asociación de Municipalidades, Germán Codín, alcalde. Bienvenido nuevamente aquí a Canal 24 Horas. Hola, buenas tardes. Venimos a tocar un tema que es como el mismo que tocamos hace un tiempo con este asalto que le costó, esta balacera que le costó a cinco personas la vida, cuando obviamente aquí usted mismo puso sobre la mesa el tema del tratamiento distinto que se hacía dependiendo de la comuna, un tema policial. ¿Esto es un ejemplo en términos de número, con plata, ahí sumando y restando, de por qué suceden estas cosas? Sí, claro. Bueno, para situarnos un poco, el gran tema de fondo que yo he planteado el título de la canción, como se dice vulgarmente, es la inequidad que existe en nuestro país. Lo que usted menciona tiene que ver con la inequidad que hay en la distribución de las dotaciones policiales, que es un tema que ya logramos que el gobierno abriera la puerta para modificarlo. Pero en este caso puntual, con relación a lo que hace el observatorio, es mostrar una trágica realidad que hay en Chile. Hay comunas que tienen ocho veces más recursos, incluso solamente hablando de los recursos que se distribuyen a través del fondo común municipal. ¿Demos algún ejemplo? Es decir, hay comunas que todavía tienen más recursos, ni siquiera ocho, sino que más veces plata que otras. ¿Demos algún ejemplo, precisamente, para los que nos están escuchando en Vitacura? Según este estudio, los ingresos por persona es 1.136.044 pesos. En el caso, por ejemplo, de Puente Alto, son 150.297 pesos por persona. Cerro Navia, 143.328 pesos. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿de dónde provienen estos ingresos? Puente Alto, 150.000. Claro, por eso mencioné yo Puente Alto, 150.000. ¿De dónde provienen los ingresos que se generan tantas diferencias entre una comuna y otra? A ver, fundamentalmente, existen comunas, voy a tratar de sintetizar, porque esto tiene muchas aristas legales y situaciones. En concreto es, hay municipios que son dependientes del Fondo Común Municipal y hay municipios que tienen ingresos propios suficientes como para no depender tanto de este fondo solidario de redistribución. ¿Ya? Ya, perfecto. Puente Alto, por ejemplo, depende mucho de los recursos del Fondo Común Municipal. Sin embargo, con el apoyo del Fondo Común Municipal, solo llegamos a tener para gastar por habitante 150.000 pesos. En cambio, hay otras comunas que tienen más de un millón de pesos para gastar por habitante. ¿Cuál es la fuente del Fondo Común Municipal? Principalmente, el 59% del Fondo Común Municipal lo constituyen las contribuciones. Bueno, de hecho, hoy día era la fecha tope para que se pagaran contribuciones. Sí. Esas contribuciones, en general, todos los municipios de Chile aportan el 60% de la recaudación de sus contribuciones para que se redistribuyan a través del Fondo Común Municipal. ¿También las patentes de auto? Sí, también, pero déjeme hacer una precisión, porque algunos municipios ya deben estar diciendo, el alcalde está diciendo algo impreciso. Estoy diciendo que todas las comunas de Chile aportan el 60%, pero hay cuatro comunas de Chile que aportan 5% más, es decir, 65%. Ese 5% más que aportan Las Condes, Vitacura, Providencia y Santiago, obviamente, son fondos importantes. Sin embargo, se hacen pocos cuando uno justamente visualiza que hay comunas que reciben casi un 10% menos de recursos. Entonces, lo que nosotros decimos como Asociación Chilena de Municipalidades es, primero, la gran injusticia que existe es que el Fisco Central, cuando estableció la exención de las contribuciones, nunca estableció la compensación para los municipios a los que le estaba quintando su propio ingreso de las contribuciones. O sea, hay municipios que por contribuciones, al final por el tema de tope, de este precio para abajo, las casas o departamentos no pagan contribuciones, al final terminan recaudando nada. Bueno, disculpe que sea autorreferente, pero en Puente Alto es cerca del 90% de los predios que están exentos de pagar contribuciones. Pero además también convengamos que se produce una inequidad geográfica. Está claro que hay terrenos y propiedades que por estar ubicadas en un sector más pudiente pagan mucho más contribuciones. Y en cambio, en otros sectores, como su valor es inferior, incluso la contribución que pagan es muy baja. Por lo tanto, el Estado lo que debiera buscar desde mi punto de vista es disminuir estas brechas. Yo siempre he escuchado a muchas autoridades de distintos colores políticos hablar de una cosa que lo mencionan como emparejar la cancha. No sé si eso les suena. Aquí es donde hay que emparejar la cancha, señores. ¿Cómo se logra emparejar la cancha con esto? Primero, el Fisco Central debiera reponer a los municipios lo que le quitó a través de la exención de las contribuciones. Todos estamos de acuerdo en que... ¿Eso cambia la ley de renta, sencillamente? La ley de rentas municipales, de todas maneras, la ley orgánica constitucional de municipalidades, porque también necesitamos, por ejemplo, elevar a nivel constitucional que no se le pueda traspasar a los municipios nuevas responsabilidades si es que no tiene financiamiento. Porque hoy está solo a nivel de ley orgánica constitucional. ¿Qué tipo de cosas, por ejemplo, son un tremendo costo para Puente Alto y que no tienen financiamiento para cubrir y que deben hacerlo por ley? Por ejemplo, la ley Cholito. Por ejemplo, la ley Arbolito. Estoy dando ejemplos recientes. Sí. Que incluyen fiscalización, que incluyen una serie de... Claro, porque hay otra, por ejemplo, que resulta que se hace el reglamento y se le permite a los municipios reparar eventos, hoyos de las calles. Pero solo hasta 21 metros cuadrados. Pero además es, te permitimos hacerlo, pero no te entregamos el financiamiento para hacerlo. Entonces, los recursos... Mira, y ahí justo en pantalla salían unos eventos. Los recursos para financiar esas reparaciones permanecen en los serbios de cada región. Entonces, los municipios seguimos atados de mano. Si tú no entregas los recursos para poder implementar políticas públicas, vas a seguir con el problema de la inequidad que hay hoy día. Entonces, primer lugar, necesitamos que la compensación por predios exentos se haga de una vez efectiva. Porque hay 600 mil millones de pesos que se le quitaron a los municipios y que el fisco central no lo repuso por otra fuente. Segundo lugar... Perdón, que esos 600 mil millones de pesos sean entregados directamente por el fisco... Al fondo como municipal para que se repartan de una manera solidaria. Y de esa manera a zanjar la diferencia. Podemos compensar las desigualdades que existen hoy día. En segundo lugar, lo hemos planteado también para el tema de seguridad. ¿Por qué se comete la injusticia de que empresas privadas con fines de lucro sí pueden retener y reinvertir el IVA, pero los municipios que tenemos finalidades públicas, ayudar a las policías a combatir la delincuencia, generar programas de empleo, etcétera, en este minuto que el empleo va creciendo? Ojo, porque uno lo siente en la calle. ¿Por qué no podemos retener ese IVA y reinvertirlo justamente para evitar estas desigualdades? Yo digo que tiene que haber un Fondo Común Municipal 2 en que las comunas que más gastan en IVA hoy día, que son las que más recursos tienen, no se queden ellas con el IVA, sino que lo pongamos en un Fondo Común Municipal 2 y se redistribuya primero por las comunas más pobres para llegar al final a las que tienen más recursos. Esa redistribución en el tema, o estos 600 mil millones de pesos que usted mencionó por contribuciones que al final quedaron exentas, ¿deberan sacarse, usted a su juicio, de rentas nacionales o deberá sacarse de las contribuciones que se pagan en el sector alto? O sea, una suerte como de Robin Hood. No, mire, incluso es más, si usted le saca todos los recursos que hoy día tienen las comunas ricas de Chile, las cuatro o cinco comunas ricas de Chile, no alcanza a cubrir las diferencias que se producen. ¿Entiende? Por lo tanto, aquí hay un tema que tiene que abordar el Estado central. Es cierto también, es cierto también que hay que corregir el sistema de recaudación del tema impositivo, de las contribuciones, etcétera, y hay que ver si todavía quedan espacios para generar mayores situaciones de equidad. Por ejemplo, si Las Condes, Vitacura, Barnechea, Providencia están aportando al Fondo Común Municipal, suena un poco paradójico, pero igual no se resuelve el problema con esto, que al mismo tiempo el Fondo Común Municipal le entregue a ellos de vuelta recursos. Cuidado, no son tantos recursos comparados con lo que aportan. Es decir, estamos hablando de 4.500 millones de pesos en alguna comuna, en otras son 3.500 millones, pero son recursos importantes, todo va sumando. Pero lo más importante aquí es, primero, compensación por precios exentos. En segundo lugar, el IVA de los municipios. Y también, y lo digo, porque tampoco quiero quedar como que los municipios de Chile no creemos que tengamos que hacer algo nosotros. Nosotros también estimamos que es necesario seguir mejorando la gestión, buscar mecanismos de eficiencia. Por ejemplo, en la Asociación Chilena acabamos de crear una Secretaría Comunal de Planificación para compartir proyectos entre comunas. ¿Qué pasa hoy día en Chile? Incluso lo dice el observatorio. Hay comunas que tienen mucho staff profesional y que pueden presentar proyectos. Entonces, se produce una doble inequidad. Además de tener más recursos, son los mejor capacitados para obtener los recursos de fondos concursables. ¿Qué estamos haciendo desde la Asociación? Acabamos de crear un espacio donde se comparten proyectos para que las comunas más pobres puedan recibir copia de proyectos presentados y ganados por comunas más ricas en sus regiones para obtener financiamiento de los gobiernos regionales, por ejemplo. Porque hay comunas que no tienen profesionales para elaborar proyectos. Aunque a usted le parezca esto insólito, así sucede en nuestro país. La cultura colaboraría un poco. Y además ese es el mecanismo para poder conseguir los recursos y si no se tiene la expertise para hacerlo, es más difícil aún conseguirlos. Ahora, me imagino que también es complejo la diferencia que hay entre cada una de las comunas, los desafíos que tienen. Lo digo viendo los distintos análisis que hacían los alcaldes consultados por el diario La Tercera. Y ahí aparecía la opinión de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Ella dice, Providencia tiene un presupuesto alto los ingresos que reciben. Sin embargo, tiene también gastos muy elevados por los dos millones de personas que vienen aquí a diario, la población flotante, los que no necesariamente viven ahí, pero que de todas maneras conviven en la comuna de Providencia. ¿De qué manera también se aborda cuando están esas diferencias o ese diagnóstico que ella hace? Claro, la población flotante es uno de los componentes que en este minuto se está solicitando a la Subdere, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativa, que modifique para efectos de que el elemento de población flotante sea más influyente a la hora de distribuir recursos, por ejemplo, en Estación Central también. Pero también convengamos que particularmente en Providencia es una comuna que cuenta con muchísimos recursos porque tiene muchas patentes comerciales y además también el valor de las contribuciones que finalmente se queda porque ese 35% de contribuciones que se queda, Providencia, Las Condes, Vitacura y Santiago es tan cuantioso que revierte cualquier situación de inequidad que se hubiera podido generar a través de recursos que ellos hubieran dado al Fondo Común Municipal. Entonces, también hay un tema muy importante. Por ejemplo, Lo Barnechea. Nosotros hemos planteado y esto lo hacemos público que cuando se configuró el Fondo Común Municipal Lo Barnechea lo componía el 80% Cerro 18 y el 20% la Dehesa. Hoy día cambió. Hoy día Lo Barnechea recauda más en contribuciones que lo que recauda Vitacura. Sin embargo, no aporta ese 5% adicional que sí aporta Vitacura a Las Condes y a las otras comunas. Entonces, hay una inequidad entre ellos también, entre las comunas ricas y ahí lo que necesitamos es que se agregue Lo Barnechea a aportar ese 5% más al Fondo Común. Pero estamos hablando aquí, de verdad, del verdadero cambio de la situación de inequidad en nuestro país. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, una comuna pobre, y no quiero estigmatizar, pero todos tenemos claro que hay comunas del anillo de la ciudad capitalina, no solo de Santiago, vámonos a las regiones, ¿ya? Que son las comunas que tienen menos, que su población, sus familias, tienen menos patrimonio, tienen menos capital social, familiar, es decir, no tienen contactos, no tienen educación a veces, etcétera, y se produce que además de tener esa situación, ¿ya? La comuna también es la que recibe menos recursos para poder darles una mano para salir adelante y generar igualdad de oportunidades. Entonces, aquí hay algo que enfrentar con fuerza. Yo soy de los que cree que tenemos que llegar a un punto ya en que se tomen decisiones. No podemos seguir con las comunas del anillo periférico de Santiago, por ejemplo, igual que también pasan regiones o comunas rurales que en definitiva no se genera este emparejamiento de la cancha. Se ha hablado tanto del emparejamiento de la cancha, pero aquí hay cosas que hay que solucionar con decisiones. Por ejemplo, mire, a mí me gustaría que habiéndose presentado recién la ley de presupuesto para el año 2020, la prensa verificara cuántos recursos se aportaron para compensar los predios exentos. Esos 600 mil millones de pesos, entiendo que en la ley de presupuesto de 2020 no va a un aumento en el ítem de compensación de predios exentos. Ministro de Hacienda, subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, etc. ¿Algo concreto que sea? Mira, hay análisis, etc. Hay una reforma también, incluso la reforma tributaria tiene cosas buenas y malas. Lo bueno que es lo que hay adultos mayores que van a dejar de pagar contribuciones. Estoy de acuerdo, levanto la mano, estoy de acuerdo. Pero lo que a nosotros nos interesa como municipios es que esa plata que se va a dejar de recaudar, el fisco central la reponga por alguna otra día. Porque si no, en definitiva, nuevamente le dices al municipio, te sigo pasando atribuciones, y además, no solo te sigo pasando atribuciones, sino que el ciudadano habitualmente piensa que el único responsable de resolver los problemas es el municipio. Y resulta que vivimos en un país centralista. El municipio para colocar un semáforo tiene que pedir autorización al gobierno, al Ministerio de Transporte. El municipio para reparar el evento de más de 21 metros cuadrados tiene que pedir autorización y además los recursos porque no los tiene para reparar el evento. Entonces, y así suma y sigue en una y otras decisiones que en definitiva, si queremos construir un país más equitativo, si nosotros tenemos claro que no todo puede ser igual, porque no todo lo es. Si hay condiciones que evidentemente a veces uno puede entender, pero hay que construir un país más equitativo. O sea, terminemos con que las comunas donde la gente que tiene menos patrimonio, menos capital social, menos educación, además son los municipios a los que el Estado les brinda menos recursos para atender a esa misma gente que la que más necesita ayuda. O sea, la balanza se debiera de invertir, si eso es lo que hay que hacer, si queremos construir un país con mayor equidad. Alcalde Germán Covina, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. A ustedes, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.